Gracias por permitirnos también estar con ustedes. Me gustaría leer una porción de la Palabra de Dios. En momentos así, siempre es mejor escuchar la voz de Dios. Y si tienen sus Biblias, hermanos, me gustaría que me acompañen en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y al leer esto, pensemos en lo maravilloso que es nuestro Dios con nosotros. En cómo Dios nos ama, en cómo Dios nos amó cuando murió Jesús en la cruz. Y cómo nos sigue amando y nos da la esperanza de que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Apocalipsis 21 dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, Ahora la morada de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevo todas las cosas. Y agregó, Escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Dios tiene un lugar mejor que el que tenemos en este lugar. Y a la familia Cruz solamente podemos decirle, hermano, Lo maravilloso de todo esto es saber que tenemos la esperanza de que un día todo lo malo se terminará y de que estaremos cumplidos con Jesús por la eternidad. Así que, hermanos, gracias por participar de este momento. Queremos alabar a Dios porque a pesar de los momentos complicados como este, creemos que nuestro Dios nos acompaña. Está con nosotros. Y eso es una gran verdad que tenemos en nuestro corazón. No importa lo que suceda, Él siempre está entre nosotros. Su palabra lo dice y tenemos que creerle. Así que como iglesia, vamos alabora a Dios y vamos a invitarlo a través del canto que esté entre nosotros. Ya hemos cantado, pero lo vamos a volver a hacer. Así que nos ponemos en pie. Vamos a cantar un canto congregacional. Y mientras cantamos, hermanos, pensemos en las hermosas palabras de este. Dos treinta y seis. Dos treinta y seis. ¡Ay! Has corrido tras un largo milis, Y ahora muy cansado estás. Y ahora muy cansado estás. Toma todos estos sueños con todos. Y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y el gozo cambiará. Y ahora muy cansado está. Y ahora muy cansado está. Y ahora muy cansado está. Sé que a veces viene la tormenta. Y ahora muy cansado está. Pero nos ofrece un corazón nuevo el amor, que cante aún en medio del dolor, a Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón, a Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Vamos a pedirles, por favor, busquen en sus Biblias, en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le digo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto y vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Esta es la palabra de Dios. Hermanos y amigos, nos invito, todos los que nos van a cambiar, ser el que nos van a cambiar. Los que intele bien nos van a cambiar. Querido Padre que está en los cielos y en medio nuestro, en este momento, Señor, estamos en tu presencia, como en el cuerpo, sin vida de nuestro hermano Cruz. Pero sabiendo, Señor, que en aquel momento cuando tú quedas presente en gloria en esas nubes Nuestro hermano será levantado, Señor Amén Y que de una manera especial te rogamos a nosotros que estamos vivos Que nos ayudes a prepararnos, igual que él, para encontrarnos juntamente Rogamos por nuestra familia, el hermano cruz, su esposa, sus hijos Todos ellos, Señor, que en su dolor tú les dejes esa tranquilidad Y esa fe y esa esperanza Que pronto estarán juntos Amén Rogamos una bendición especial, Señor, por nuestros hermanos presentes Y aquellos que vienen en camino Que estamos, Señor, quizás no con alegría Pero sí venimos a acompañar a la familia y nuestro dolor Pero a la misma vez, Señor, entender que el día de mañana pronto seremos juntamente con ti Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús Amén Adivinación en momentos para una ofrenda musical Y está a cargo del hermano Marvin de Ingrid Amén ¡Gracias! Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar Aunque sobre una cruz me hayan de pasar En donaré allí este himno con fervor Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, oh Dios, de ti Y cuando a tu mansión me llevarás De estrellas, luna y sol Yo de atrás Gozoso en toda el Canción eterna aquí Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, oh Dios Más cerca, oh Dios, de ti Vamos a abrir el Padre Nuestro también, que hemos preparado. Padre Nuestro, estás en los cielos. 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 Amén. 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 Nació en San Miguel, El Salvador, el 20 de Diciembre de 1954. Le tocó nacer en un lugar bonito, unas frutas deliciosas porque lo conozco personalmente. Y de allá vino nuestro hermano, ustedes saben que al fallecer tenía 63 años, 3 meses y 2 días. Yo creo que podemos decir sin lugar a dudas que falleció joven. ¿Está bien lo que diga? A esa edad no espera vivir un poquito más. Y lo interesante de este caso es que nuestro hermano, ¿cuántos días estuvo Paola en mi hospital? 12 días en mi hospital. Noten esto que voy a decir ahora. Muchas personas creen que la muerte es una maldición. Y hay hasta creen que una persona muere porque algo malo hizo. Gracias. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que la muerte en los planes de Dios es una bendición. Y la bendición para el hermano Luciano fue grande, enorme, a manos llenas. Imagínense lo que es morir a esa edad corta sin haber sufrido grandes enfermedades. ¿Dije bien Paola? Sin nada. Y estar solamente 12 días en el hospital. Así con toda honestidad. A mí me gustaría tener una mujer que así. No sé a ustedes. Pero estar 12 días sufriendo solamente. Y vamos a decir sufriendo porque él estaba... Cuando despertaba un poquito, se quejaba de dolor en la cabeza. ¿Ustedes saben la situación que él tuvo? Estoy buscando qué palabra decirle. La misericordia de Dios fue grande en la vida. De este hombre. Pasar por este mundo. Lleno de enfermedades, de dolores, de traiciones, de sufrimiento. Y estar solamente 12 días en la cama de un hospital. Es una muestra de que Dios tuvo una misericordia extraordinaria con él y con ustedes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Te imaginas si la historia fuera diferente? Que de esos 9 años que ustedes han estado aquí, pudiéramos decir, el hermano estuvo sufriendo 5 años con un cáncer terrible o con otras enfermedades. Solamente estoy mencionando esto para que ustedes se den cuenta, todos, hasta donde llega la misericordia de Dios. Fue un hombre que, según tengo entendido, ayudó a organizar dos iglesias en El Salvador. ¿Dije bien? Y creo que Daniel está grabando. Así que a lo mejor a ellos les llega este servicio allá. La iglesia del progreso y la iglesia de la Seida. Les mandamos un saludo a esos hermanos cuando vean esto. Y quiero decirles a Abel que para nosotros fue un honor y un privilegio tener esta querida familia aquí en nuestra iglesia. Cuando Dios creó al hombre, mis hermanos, todos nosotros lo sabemos, Dios se esmeró. ¿Entienden esta palabra? Tomó un cuidado especial. Dios no le permitió a otro ángel crear al hombre. Jesucristo lo hizo con sus propias manos. Noten ustedes. En el relato de la creación se van a dar cuenta. Y si buscan el Salmo 33, los versículos 6 y el versículo 9, van a notar allí de que cuando Dios fue a crear, todo lo que necesitó fue su voz. Dios dijo y fue hecho. Lo mismo podía haber hecho con la raza humana. Pero no lo hizo. Dios hizo a nuestros primeros padres de una manera especial. Y la Biblia lo registra con esta palabra. Dice así el libro de Génesis. Que allí estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijeron, hagamos al hombre a nuestra hermana. De ahí nosotros, los adventistas del séptimo día, sacamos una conclusión. Que si esta raza, nuestra raza, la raza humana, de la cual todos nosotros somos hermanos y hermanas, independiente del lugar donde nos haya tocado nacer. Fíjense bien. La raza humana. Dios la hizo de una manera especial a otras creaciones que Él había hecho ya. No lo dice la Biblia con estas palabras. Pero se sobreentiende. Cuando en el relato de la creación, dijo Dios. Y eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque dijo, hagamos en plural. Estaban los tres allí. Dijo, hagamos al hombre a nuestra hermana. Quiere decir que las demás creaciones fueron hechas diferentes. Así que si existen otras creaciones. Y muy pronto lo vamos a conocer. No por platillos oradores que andan por ahí, que algunos ven y que aparecen y desaparecen. No le den la más mínima credibilidad a esas cosas. No es otra cosa que Satanás. Confundiendo mentes. Si existen otras creaciones. Si existen otros mundos que Dios creó. Está la NASA destacada. De acuerdo a los últimos adelantos que ha tenido. Un mapa del universo. ¿Oyeron eso? ¿Ya lo habían leído o no? Un mapa del universo. Como si pudieran poner en un pedazo de papel. Todas las galaxias y todas las estrellas y todos los mundos que Dios creó. ¿Qué error tan grande? Si a medida que avance el mundo. Y a medida que tengan telescopios más potentes. Van a seguir descubriendo y descubriendo mundos. Tal como Dios lo dice en su palabra. Le digo a Abraham, mira las estrellas del cielo. No es como cuando tú y yo aquí en Dallas salimos por la noche al patio de nuestra casa y nos ponemos a mirar al cielo. Porque aquí el resplandor de las ciudades nos oculta a la estrella. Pero ¿te has dado cuenta cuando vamos a un lugar donde todo es campo, donde no hay muchas luces, como aparece en un periódico? Algún día, nuestro hermano Luciano, junto con su querida familia, y junto con todos nosotros que somos su familia también, en Cristo Jesús, vamos a visitar esos mundos. Y algún día, el hermano Luciano, junto con su familia, y junto con todos nosotros, nos, vamos a poder arrodillar delante de la presencia de Cristo Jesús. Me imagino las palabras de ustedes. Le van a decir a Jesucristo, gracias porque no permitiste que nuestro esposo, que nuestro padre, sufriera tanto en este mundo tan terrible que lo proponemos. ¿Saben lo que es vivir, mis hermanos, en el Salvador en estos días? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Se lo tengo que explicar o saben de lo que estoy hablando? Lo que es vivir en Honduras, lo que es vivir en México, lo que es vivir en mi país, en Cuba, en Venezuela, como están la gente en Venezuela, como están en Siria muriendo. ¿No han visto ustedes algunas fotos que la prensa no las pone, pero la gente las pone en Facebook? Niños muriendo, reventados por la bomba. ¿Y algo les puedo adelantar? Si esto que voy a decir ahora, en este momento, les pudiera ayudar a ustedes, sería el pastor más feliz del mundo. La separación del hermano Luciano va a ser momentánea, porque Cristo está a todos. ¿Creen eso o no creen eso? Más le vale que lo creen. ¿Saben ustedes que nuestro presidente, Trump, está ideando poner una base militar en el espacio? ¿Cuántos han leído esto que dice ella? Algunos no han leído. Una base atómica militar en el espacio. Con bombas atómicas apuntando a todos los países que son enemigos de los Estados Unidos. Y él ya dijo que tenía un botón en su escritorio, que cuando él apretara ese botón, volaba completamente y se hacía cenizas Corea del Norte. Y quien dice Corea del Norte, dice otros países también, que son enemigos de los Estados Unidos. Quizás no te has dado cuenta. Más amenaza que Corea del Norte es China. China está avanzando y está copando, no sé qué otra palabra buscar, abarcando, invadiendo, esa es la palabra. La economía mundial. Si quieren saber lo que les estoy diciendo cuando lleguen a sus casas, o registren ahora en la bolsa que ustedes tienen, para que vean que el cepillo que tienen de peinarse es hecho en China. El cepillo de limpiarse los dientes, ¿qué más? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero eso no es todo. Los musulmanes están queriendo abarcar el mundo también. Y en estos días vi una fotografía del primer ministro de Canadá llorando, cuando recibía refugiados musulmanes. No saben que esas lágrimas se le van a convertir en águiles. En otras palabras, déjenme resumir esto para hablarles de otra cosa. Si Cristo no viene pronto, cuando venga ya no va a haber mundo. ¿Se han dado cuenta que cada día hay nuevas enfermedades? ¿Cuántos se dieron cuenta que ya las vacunas del flu del año pasado ya no sirven? Que se las están poniendo por gusto, porque los médicos saben que ya no sirven. Hermanos, ¿cuántos se han dado cuenta del movimiento que hay en el mundo entero de homosexuales y lesbianas queriendo dominar el mundo entero? ¿Se han dado cuenta de lo que estoy diciendo? El mundo entero, mi hermano. Y la Biblia nos dice que en los días antes de la venida de Cristo, el mundo iba a estar como los días de Sodoma y Gomorra. Mano Paola, querida familia, la separación va a ser corta. Cristo está a las puertas. Cristo debe estar en este momento, en el santuario celestial. Y esta es una doctrina única adventista. Vistiéndose de sus ropas sacerdotales, dejándolas a un lado y poniéndose sus ropas de rey de reyes y señor de señores. Y va a ocurrir algo extraordinario, mis hermanos. Cuando Jesús diga consumado es, ¿qué va a suceder? En primer lugar, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es limpio, ¿qué cosa? Siga siendo limpio. Pero el que es sucio, ensúciese más todavía. Así que si se han dado cuenta de la brevedad de la vida, que la Biblia compara la vida como el vapor. Cuando usted abre la olla que está cocinando y sabe el vapor. Y es una nube blanca, pero al segundo ya desapareció. Compara la Biblia, la vida con la flor del campo, que hoy es. Y usted pasa por allí una vez bien bonita y mañana pasó otra vez y ya no existe. La brevedad de la vida. Algo que Dios ha permitido en su misericordia para que sus hijos no tengan que sufrir miles de años en esta tierra. Y la vida se ha ido aportando y se ha ido aportando y se ha ido aportando cada vez. Voy a estar, si Dios me lo permite, el martes, en el entierro de la única tía que me quedaba viva por parte de mi papá. Casi 98 años de edad allá en Riverside, California. Vivió una vida larga. Si le pudiera contar la historia de él, le tocó sufrir mucho. Pero cuando conoció a Cristo Jesús, lo guardó como un tesoro en su corazón. Que fue lo mismo que hizo este hermano. Que hizo esta familia y que yo espero que hagan sus hijos también. Porque este hombre y esta hermana que ustedes ven aquí, son de los padres que todos los días oran por sus hijos. Cristo está al venir, mis hermanos. Eso significa, como estaban leyendo antes de yo llegar aquí. Que ya no va a haber más muerte. Porque Jesucristo mismo fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y que más. Y la vida. Cuando Cristo venga, ponga mi atención. Cuando Cristo venga la muerte, se va a morir. ¿Entendieron eso? Los seres queridos nuestros que ya están descansando, los vamos a ver otra vez. Transformado, como dice Primera Corintio, el capítulo 15, los versículos 51 en adelante. El apóstol dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero él no está hablando del sueño cuando uno se acuesta en la cama y pone su cabeza en la almohada. Está hablando de este sueño. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Y va a ser en un momento que no va a tomar ni siquiera un minuto. Va a ser en un abrir y será en un pestañazo. El poder de Dios, la maravilla del poder de Dios. Esos cristianos que están quemando allá en estos países árabes. Esos cristianos que han muerto, que se lo han tirado a la fiera y uno se lleva un brazo y el otro se lleva la cabeza. Dios con su poder maravilloso los va a poder otra vez unir. Y los va a ser nuevo. Pero ya no van a ser personas que van a volver a vivir con defectos que tenían de su salud. Sino que van a ser transformados. Y vamos a vivir con Cristo. Bueno, es algo que nosotros no entendemos. Porque vivir 100 años en la persona... Dios quiera que todos ustedes vivan 100 años y yo también. Ya Oneida y yo estamos llegando. Ya voy a cumplir 70 horas en agosto. Así que ya vamos ya en la recta final. Pero vivir eternamente. Imagínense nada más celebrando el nacimiento. A partir de la transformación que Jesús va a hacer del hermano Luciano. Vamos a decir del año 2500. No de los 1500. Vamos a decir del año un millón. Estamos hablando de vivir eternamente. Nuestra mente no entiende eso. Es imposible de imaginarlo. Las cosas que nos esperan, mis hermanos, la palabra de Dios dice, que no han subido a la mente humana. Las cosas que Dios tiene preparadas, no para todo el mundo. Dice específicamente para los que le aman. Y amar a Jesús significa vivir una vida donde uno abandona lo que tenga que abandonar por seguir a Cristo Jesús. Eso se llama amar a Jesús. Obedecerle, respetarlo, quererlo, vivir una vida cristiana como debe ser vivida. La palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es que muere muerto. Es la muerte. Pero el regalo de Dios, el regalo inmerecido de Dios es la vida eterna. Algún día nos vamos a sentar a los pies de Cristo Jesús y le vamos a decir, explícanos esto porque no lo entendemos. ¿Cómo es después que caímos en pecado? Que después que hicimos las cosas incorrectas, después que tantas veces te negamos, todavía tú estabas ahí para nosotros, para perdonarnos. Como le dijo a Pedro y a los apóstoles, cuando le preguntaron hasta cuántas veces tenemos que perdonar y Jesús les dijo hasta 70 veces 7. Ellos creyeron que perdonar 7 veces era mucho y déjeme decirle, humanamente hablando, es bastante. Perdonar a una misma persona que lo ofendió a usted la primera vez es un poco difícil. Pero si usted tiene a Cristo en el corazón, usted lo perdona. Pero cuando venga la segunda vez con el mismo problema, ya la cosa se hace diferente. Y usted le va a decir, bueno, ya te perdoné eso. Y tú me dijiste, me pediste perdón. Y yo te perdoné y yo creí que no lo ibas a hacer más. Pero bueno, te voy a perdonar otra vez. Pero a los pocos días regresa otra vez por la tercera y después la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima vez. Como si fuera un juego de niños. Vivir una vida cristiana no es otra cosa que tener a Cristo en el corazón como nuestro hermano Luciano lo tuvo. Yo imagino que este hombre habrá cometido errores. Yo no conozco sus errores, pero me imagino porque todo ser humano comete errores, incluyéndome yo ahí también. Pero eso es lo lindo de la misericordia de Dios que la Biblia dice. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana cuando abres los ojos que te despiertas en tu cama y ves el techo de tu cuarto otra vez o las paredes, dependiendo de donde estés mirado. La misericordia de Dios es fresca, es nueva para ti y para mí en ese día. Un nuevo chance de vivir diferente. Un nuevo chance de hacer hoy mejor de lo que hicimos ayer y mañana hacer mejor de lo que hicimos hoy. Esa es la vida cristiana. Y si alguien dijera, bueno, no se cansará Dios de perdonarnos. Yo les puedo decir no. No se espanten por lo que voy a decir. No hay nada que podamos hacer que Dios no nos pueda perdonar. Todo lo que hace falta es que le pidamos perdón. Si Dios fuera como nosotros, quizás le diría, yo te voy a perdonar, pero te voy a estar observando a ver si haces lo mismo otra vez. Dios no hace eso. Le pedimos perdón. Jesucristo, Jesucristo, allá en el santuario celestial, enseña las huellas de sus manos heridas y dice, Padre celestial, perdona a fulano o a fulana, porque yo di mi sangre por él. Y Dios dice, está perdonado. Y el ángel que registra, donde dice la Biblia, los libros que hay en el cielo, pone al lado de ese pecado, pone, perdonado. Una nueva página en blanco. Así que podemos decir que en esta vida se van a perder, no van a llegar a la Tierra Nueva solamente los que no quieran llegar. Porque todo lo necesario para vivir esa vida que ahora nosotros no podemos imaginar, una vida sin dolores, sin enfermedades, sin hospitales, sin medicinas, sin policías, sin cárceles, sin ambulancias, sin ladrones. Nosotros no podemos imaginar eso, es imposible. Cuando fui a El Salvador me di cuenta que la mayoría de las casas no solamente tenían rejas en sus puertas y en sus ventanas, sino que también las casas en el patio afuera tenían pelos de esos no de alambre, del que corta, el que ponen en las cárceles para que no se vayan los presos. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos al momento de la venida de Cristo la raza humana estará más descompuesta. Va a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, crueles, destemplados, desobedientes a los padres y la vista sigue. Y hay que protegernos un poco. Cuando mandas tus hijos a la escuela ¿no tienes miedo de que a lo mejor no regresen? ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando? ¿Te diste cuenta de lo que acaba de pasar de que un jovencito de creo que de 17 años era o más joven era al policía que lo mató lo celebran con un R porque no dio lugar a que matara a otros estudiantes solamente dio a uno o dos pero el policía rápidamente lo sacó de circulación. Un R ese es el mundo que nos ha tocado vivir pero gloria a Dios ese mundo este mundo está al acabarse y no va a ser como dicen algunos que cuando venga Jesús otra vez cuando se acabe este mundo Dios va a mandar fuego y va a quemar las casas más malitas pero las mansiones y las casas buenas las va a dejar para que los redimidos puedan vivir allí eso dicen algunos pero déjenme decirles no es cierto Dios no va a hacer eso Dios no nos está remodelando una casa en el cielo esa palabra en el lenguaje celestial no existe Jesús dijo Jesús dijo voy a preparar voy a preparar que cosa un lugar para ustedes Jesús no dijo en ningún momento voy a remodelarles había una vez un hermano de la iglesia que cada vez que oraba pobrecito lo hacía humildemente decía señor dame aunque sea un rinconcito allá en el cielo hasta que el pastor le llamó la atención y le dijo hermano esa oración que usted está haciendo no es correcta Dios no está preparando rinconcitos Jesús no está preparando una casa eso es lo que dice la palabra de Dios y es lo que nosotros creemos lo crees o no lo crees bueno el hermano Luciano y su familia van a tener una casa en el cielo y nos vamos a reunir cada sábado junto con los redimidos de todas las otras creaciones de Dios en esta tierra nueva no en una tierra remodelada en una tierra nueva nos vamos a reunir y allí gracias a Dios no van a haber pastores porque el mismo Cristo va a ser nuestro pastor gloria a Dios y ese momento está en llegar así que quiera Dios que estas palabras le llenen de ánimo que le ayuden para que este momento tan difícil ustedes lo puedan pasar más pasajero pongan su mente en eso yo les animo hoy querida familia que recuerden cuantos momentos felices vivieron con Luciano tienen que haber muchos tienen que haber muchos pónganse eso en la mente las lágrimas van a llegar porque no estamos creados para la separación por eso cuando uno se enferma va rápido al médico tiene miedo de morirse o cuando hay un accidente y lo llaman a uno y dicen tu hijo tuvo un accidente y uno pregunta ¿está vivo? ¿está bien? porque fuimos creados para vivir cuando Dios nos creó nos hizo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia pero este mundo caído en pecado medio que estropeó los planes de Dios y nos ha tocado sufrir y algunos nos dicen bueno estamos sufriendo porque Adán y Eva pecaron no nosotros también hemos pecado y nosotros también estamos cosechando lo que sembramos paren de darle la culpa a Adán y Eva porque tú y yo también tenemos una parte de ella en San Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 no sé si los muchachos del audio me van a poder poner esto en la pantalla ¿pueden? o no tienen como San Juan capítulo 10 los versículos 27 y 28 se registra algo extraordinario y es curioso porque lo he visto en una grabación que se hizo en un campo no sé en qué lugar fue una manada de ovejas y se puso a una persona desconocida de las ovejas a llamarlas y algunas ovejas levantaban la cabeza pero la volvieron a bajar como diciendo ¿y este quién es? ¿qué está haciendo? pero cuando el dueño de verdad de las ovejas las llamó todas las ovejas inmediatamente levantaron la cabeza y fueron a donde él las estaba llamando y ese versículo que les estoy diciendo dice Jesús mis ovejas oyen mi voz y dice más el versículo San Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 mis ovejas oyen mi voz y qué Julio ¿lo tienes ahí? ¿quieres leerlo? ayúdame ponte de pie y lea en voz alta mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me sigo y el 28 dice yo les doy y les doy y no perecerán jamás ni nadie la rebatará de mi mano ¿oyeron eso? si alguna vez el enemigo te hizo caer y cometer un error grande feo de esos errores que nos pondríamos colorados si los demás se enteran y eso pasó hace 10 años 15 años 20 años es una estrategia de Satanás volver a recordárnoslo como si estuviera fresco para que uno vuelva a sufrir y para que uno vuelva otra vez a los pensamientos me perdonará Dios por esto y uno sufre y uno llora cuando me he encontrado con personas así le he dicho si supieras la alegría que debe tener Satanás cada vez que te ve llorando por errores cometidos en la vida hace ya años atrás o meses o días atrás porque Jesús prometió que cuando uno pide perdón ¿a dónde va a echar esos pecados? ¿quién sabe? ¿a dónde? en lo profundo del mar a donde nadie llega así que yo me imagino cuando uno de nosotros después de haberle pedido perdón a Dios por algo con la seguridad que Jesús dijo que él lo iba a perdonar vuelve otra vez a presentarle el mismo caso y a decirle Señor perdóname una vez más si Jesús no pudiera respondernos diría ¿y de qué estás hablando? no señores el pecado aquel cometí hace 15 años atrás ¿de qué hablas? yo no sé de qué me estás hablando porque ese pecado fue ya qué borrado perdonado y echado ¿en qué lugar? pero Satanás es especialista en hacernos sufrir es especialista en hacernos pensar que después de haber educado a nuestros hijos hermanos hermanos Paola en la vida cristiana habernos enseñado a orar a leer la Biblia a cantar himnos de la iglesia cuando nuestros hijos crecen y agarran otros caminos Satanás es especialista en decirnos al oído perdiste tu tiempo ahora son míos los tengo ganados que les pareció lo que dije es cierto o no es cierto que trampa más grande del enemigo creen ustedes que esos hijos que nosotros le entregamos a Cristo Jesús que los trajimos aquí a la iglesia y los presentamos y se los ofrecimos a Cristo Jesús y que llegó el momento que le dimos el mejor testimonio que pudimos que como humanos no es un testimonio perfecto pero hicimos lo mejor que pudimos con ellos y llega el momento que esos hijos se separan de la iglesia ¿crees tú que Dios le va a decir a Satanás ahí los tienes cómete los que son tuyos ¿crees que va a pasar eso? Isaías capítulo 49 búsquenlo en sus Biblias márquenlo háganle un círculo Isaías capítulo 49 versículo 25 déjenme leérselo de mi Biblia Isaías capítulo 49 perdón versículo 24 49 24 ¿saben ustedes cuando hay una guerra lo que es un botín alguien sabe lo que es un botín de guerra el tesoro que se roban de un lugar para llevarse a otro lugar alguien va a robar un banco y se lleva una bolsa eso es ¿qué cosa? el botín miren lo que dice aquí será será quitado el botín al valiente ese valiente que dice ahí no es otro que Satanás que se hace el el guapito el valiente será quitado el botín al valiente será rescatado el cautivo de un tirán dice el versículo 25 pero así dice Jehová ciertamente ¿saben lo que quiere decir la palabra ciertamente? con seguridad no tengas dudas quiere decir ciertamente el cautivo será rescatado del valiente déjenme traducirles esto esos sigos que Dios nos dio y que a través del tiempo el enemigo nos arrebató y que ya no van a la iglesia y que ya no quieren oír nada de Dios y Satanás nos lo restriega todos los días no derramen ni una gota de lágrima porque miren la promesa de Dios aquí ese botín que Satanás se robó dice el versículo 25 así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos cuando ven las lágrimas lo que pasa es que ya algunos de los hijos no están yendo a la iglesia no cantan no oran como ustedes le enseñaron porque eso nos pasa a todos es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo nos pasa a todos eso no le pasa a los que tienen los hijos chiquitos aquí veo familias con niños pequeños ustedes no saben de lo que estoy hablando pero cuando los hijos crecen y ya tienen 18 años y le dicen me voy a vivir con un minuto y se van y tu no sabes más de ellos cuando vienes a saber es porque ya ni están yendo a la iglesia ya no oran no cantan no leen la Biblia están fumando entrogándose y uno empieza a sufrir por esos hijos y a llorar y parece que la existencia de uno llegó a un impaz se detuvo y Dios dice no así no es tú hiciste lo mejor que pudiste Satanás se los llevó el valentito ese el valentoncito ese se los llevó como un botín pero yo se los voy a arrebatar y el pleito tuyo va a ser un pleito de quien mío y yo pleitearé tu pleito y yo salvaré a quien a tus hijos estarán bien dichas estas palabras que les estoy diciendo en un funeral sí pues cuando llegue el momento que te toque descansar o que nos llegue porque también me pongo en ese en ese espacio que bueno si no hemos visto a nuestros hijos regresar tener la seguridad que el Rey de Reyes y Señor de Señores prometió y les quiero enseñar como yo lo tengo escrito en mi Biblia con colores para que se vean bien ahí está en mi Biblia y cuando Satanás nos quiere llamar la atención en algo que los hijos están haciendo mal yo hago así pongo mi dedo aquí y oro y les digo gracias Padre Celestial porque vivir esta vida cristiana no es en balde porque sabemos que tú vas a pelear por nosotros y que nuestros hijos tú has prometido que esa semilla que sembramos no va a regresar vacía así que hoy le podemos decir al hermano Luciano si él nos pudiera escuchar hiciste un buen trabajo hermano Luciano diste lo mejor que pudiste de tu vida por ayudar a otros a conocer a Cristo y Dios ha prometido que se va a encargar de tus hijos ya lo he leído en la palabra de Dios amén mis hermanos solamente me restan unas cortas palabras para decirles si se dieron cuenta que la vida es frágil y que hoy somos pero tenemos la posibilidad de mañana no ser no pierdan tiempo en darle un abrazo a su ser querido abracen a sus hijos todos los días a su esposa a su esposo dígale cuánto lo quieren aunque no tengan dinero para comprarle flores un abrazo vale más que las flores porque los abrazos tienen vitaminas y minerales amén a ver para que te oigan espérate él se levantaba a las 5 de la mañana si él no estudiaba la lección él no se iba a trabajar por algo Dios hermanos ahora permitió de que no sufriera quizás tú no logras entender esto que estoy diciendo pero por algo Dios permitió que este hombre cuando le llegara su momento a una edad temprana en la vida Dios lo pusiera a descansar porque sabes que está sellado para el momento de la venida de Cristo esas son palabras tremendas no pierdas tiempo en decirle a tu mamá que veo algunas mamás aquí mayores de decirle te quiero mamá le das un buen abrazo tú no sabes hasta cuándo te va a durar pero muy pronto más pronto de lo que tú y yo pensamos el cielo se va a abrir como se abre como se abrían los rollos antiguos que eran los libros se abrían así de lado así se ponían todos flan flat muy pronto el cielo se va a abrir va a haber un terremoto dice la Biblia cual nunca ha habido en la tierra todas las tumbas se van a abrir incluyendo las tumbas de aquellos que entregaron a Cristo Jesús para que fuera crucificado aquellos que gritaron crucifícale los mismos que habían visto a Jesús hacer milagro los mismos que habían visto a Jesús curar a sus enfermos y sanar a sus muertos ahora gritaban crucifícale damos a la rabaz la Biblia dice que Dios los va a resucitar para que vean venir en gloria aquel al que ellos gritaban que los crucificaran la Biblia dice que va a haber silencio en el cielo por media hora lo has leído o no lo has leído ¿sabes lo que significa eso mi hermano? pónganme atención a esto que les quiero decir ahora silencio en el cielo por media hora proféticamente significa aproximadamente una semana media hora porque bíblicamente proféticamente un día equivale a un año media hora una semana profética va a haber silencio en el cielo si no sabían por qué se los voy a decir en este momento porque cuando Cristo se ponga su ropa de Rey de Reyes y Señor de Señores que está al ponérsela ningún ángel en el cielo se va a quedar en el cielo todos los ángeles van a querer venir junto con Cristo Jesús no sé si sabes que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida lo tuvo nuestro hermano Luciano Cruz y ese ángel cuando llegue el momento de resucitar a este hermano no se va a quedar en el cielo va a decir no Jesús yo voy para que Luciano me conozca para que Luciano sepa que estuve a su lado que oía sus oraciones y corría al cielo a llevarlas silencio en el cielo mi querido hermano voy a terminar con estas palabras el cielo está al quedarse vacío porque Cristo viene a buscar cuando llegue ese momento como dice el himno cuando allá se pase lista y mi nombre llame que va a pasar voy a responder cuando se mencione a Luciano Cruz que va a decir Luciano aquí estoy con su familia con tus hijos con tus hijas con los nietos que Dios les quiera dar hagamos nuestra parte para no perdernos la bendición y la maravilla que Dios nos está preparando porque si la podemos perder solamente no se van a salvar los que no se quieran salvar oye a veces tú y yo nos confundimos y creemos que personas que las vemos obrando mal no se van a salvar un borracho una prostituta allá en la esquina cuidado el mismo Jesús dijo las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante en el reino de los cielos no juzguemos para que no seamos juzgados que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes que la paz del cielo que no es como la paz de este mundo llene sus corazones que les ayude a recordar los momentos felices que vivieron con este hombre por nuestra parte le doy muchas gracias a Dios y creo que esta iglesia también le da gracias a Dios por haber tenido a Luciano y a esta querida familia aquí con nosotros quiera Dios que todo el resto de la familia venga en este cielo que ocupen el lugar vacío que él va a dejar que alguno de sus hijos que quizás no están viniendo a la iglesia digan yo quiero ocupar el lugar de mi padre ¿les gustaría eso? ¿sí o no? a ver las manos ¿a cuánto les gustaría eso? imagínense la sorpresa cuando Luciano despierte ver ahí a sus hijos y a sus nietos y a sus seres queridos las cosas que Dios nos tiene preparadas no pueden entenderla nuestra mente ¿no? es imposible no ha subido a nuestra mente las cosas que Dios tiene para sus hijos fieles que Dios les bendiga que Dios les ayude y creo que vamos a tener unos minutos unos momentos para tener unos testimonios así era me dijiste eso ahora en este momento ¿quieres dirigirlo tú? ¿habrá alguien aquí que quiera venir aquí al frente y tomar el micrófono para decir lo que conoció de este hermano para darle gracias a Dios porque estuvo aquí con nosotros ¿quién quiere ser el primero? ¿tú? primeramente quiero dar gracias a Dios y al Pastor por la oportunidad y a la familia Cruz porque yo sé que ellos han sido una familia muy misionera yo siempre lo he dicho muy misionera y ha sido la familia que nos ha dado el ejemplo aquí en la iglesia y usted es testigo muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de eso incluso una vez fui a la casa de ustedes allá en Huachapo y estaba chiquita la niña y le dije hermanos no se vayan pero yo sabía que si se iban la iglesia iba a quedar sin ningún misionero bueno alguien más pero él nos daba el ejemplo a nosotros yo estoy muy agradecido a Dios porque él nos dio el ejemplo a nosotros a seguir y ese ejemplo yo quisiera jovencito jovencita que nosotros sigamos que no nos dormamos que no nos quedemos en las casas salgamos y eso viene para mí también yo quedé quedé pendiente con él con el asunto de los estudios en la casa porque teníamos lindos planes con él pero como dijo el pastor se nos adelantó así es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que prepararnos si queremos verlo y si queremos ver a nuestros abuelos nuestra familia tenemos que prepararnos muchas gracias la familia que está llegando puede pasar aquí al frente algún otro hermano quiere aprovechar este momento para tener unas palabras para esta familia palabras de agradecimiento por la vida de nuestro hermano quien quiere hacerlo no hay nadie rapidito porque vamos a cerrar esta sección tú quieres bueno yo no los conocí demasiado pero yo me identificaba mucho con la hermana Paula porque siempre estaba listo para hablar su esposo pues tuve el privilegio de estar en la clase hace dos semanas estuvimos en la clase ahí con ellos y él era uno de los que siempre estaba listo para responder eso de que si estudiaba estudiaba bastante el hermano estudiaba bastante estamos como hermanos en la fe diciéndoles que que ya el pastor lo dijo todo hace un momento esto es un una pausa en el camino en el cual todos si realmente creemos esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros vamos a volver a sonreír con el hermano vamos a volver a cantar con él y vamos a volver a comer con él porque va a ser una mesa grande donde van a estar todos los hijos de Dios todos los que estamos ahí contentos nos vamos a reír y vamos a contar todas las cosas que pasamos mientras luchamos por nuestra salvación yo los invito para que nos aferremos a esa promesa que si realmente queremos ver a nuestros seres queridos como yo mi madre que descansó yo tengo que luchar por eso para que ese gran día yo le diga a mi madre aquí estamos madrecita fue duro el camino hubo muchos obstáculos hubo muchas tristezas pero al final de cuentas estamos aquí todos juntos que Dios tenga compasión de nosotros que nos ayude a seguir adelante que Dios nos dé amén alguien más quiero aprovechar este momento muy bien creo que tenemos una especial ahora y después tengo la la oración vamos a cantar el 169 169 vamos a cantarlo pensando en las palabras de este himno y cuando cuando diga la estrofa cuando haya se pase vista ponga su nombre y diga Laurita yo responderé y diga Bernabé yo responderé presente aquí estaremos y diga Víctor aquí estaré señor aquí estoy que bonito va a ser eso ¿verdad? vamos a cantar vamos a ponerlos aquí a todos vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar Gracias. 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 Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre ya me lloré a esconder. Gracias. 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 Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. 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 Dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras, con ellos siguen. Amén. 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 Nos diste la satisfacción grande de tenerlo entre nosotros, a él y a su querida familia. Gracias por todo el esfuerzo, el trabajo misionero, los estudios bíblicos, las visitas que hicieron. Ha llegado el momento de que él descanse en paz. Y te agradecemos porque no le tocó sufrir mucho. Gracias Padre Celestial, porque solamente estuvo unos días en el hospital. Y en tu misericordia lo pusiste a descansar y está sellado para el momento de tu venida. Ponemos en tus preciosas manos a su esposa, a sus hijos e hijas, a sus nietos, al resto de la familia que quizás no hemos mencionado porque no los conocemos. Pero te suplicamos que conforme a tus promesas, esa paz que tú has dicho que el mundo no conoce. Esa paz en medio de las tormentas de la vida y de los problemas, de las dificultades de la vida. Que pongas esa paz en los corazones de nuestro hermano. Que les ayudes a pasar este momento difícil con la fe, la seguridad y la confianza de que muy pronto vamos a ver el cielo abrirse, vamos a verte venir con todos los santos ángeles para buscarnos. Anhelamos ese día glorioso y mientras nos toque esperar aquí en esta tierra tan triste, tan difícil de vivir, ayúdanos para que podamos seguir confiando en ti, que podamos asistir a la iglesia, que nos demos cuenta que los momentos de alegría que ofrece este mundo en una fiesta, cuando se usan drogas, cuando se emborracha, son momentos pasajeros, pero la verdadera felicidad está en conocerte a ti. Amén. Que ahora que estamos vivos, podamos hacer el compromiso de vivir una vida cristiana diferente. Amén. A todos los presentes bendíceles, a donde llegue esta grabación, los hermanos que la puedan ver, bendíceles también a ellos. Amén. 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 Y permite que muy pronto, todos juntos podamos disfrutar de esa tierra nueva, de esa ciudad santa que estás preparando, esa casa que estás preparando para cada uno de nosotros. que si vivimos juntos aquí, que podamos seguir viviendo felices como vecinos en el reino de los cielos. Amén. 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 Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán, por tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos, quiero estar siempre junto a ti. Y así volar, tan alto como volar, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad, cada día más. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar, tan alto como volar, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracias y amor, oh, ven. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar, tan alto como volar, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracias y amor. Gracias y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracias y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mal, manchas que en mí Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están se terminarán, por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar, tan alto como la Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy Quiero contemplar tu faz Conocer tu amor Y crecer en ti Revueva mi pensar Enseñame de ti La verdad La verdad Cada día más Por tu gracia y amor Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Siempre junto a ti Y así volar Tan alto como la Tan alto como la Pues quiero recibir Tan alto como la Tu espíritu en mí Con tu gracia y amor Gracias y amor Gracias y amor Quiero estar Quiero estar Quiero estar Siempre junto a ti Junto a ti Junto a ti Y así volar Tan alto como la Pues quiero recibir Tu espíritu En mí Por tu gracia y amor Gracias y amor Pues quiero recibir Tu espíritu En mí Por tu gracia y amor Gracias y amor Pues quiero recibir Tu espíritu En mí Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Tengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser Con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mal Tengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser Con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mal Manchas que en mí están Se terminarán Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar Tan alto como volar Pues quiero recibir Tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy Quiero contemplar Tu faz Conocer tu amor Y crecer En ti En ti En ti Ven, ven Ven y crecer En tu corazón En ti Conocer tu amor Amor, ven Jesús, llévame en tus brazos, quiero estar siempre junto a ti. Y así volar, tan alto como noble, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, tu gracia y amor. Gracias y amor, oh ven Jesús, llévame en tus brazos, llévame en tus brazos, llévame en tus brazos. Gracias.